¡Hey, hey, hey, amiguitos! Yo soy ChrisBloader y esto es Stardew Valley. Vamos a darle a cargar la partida. Y bueno, pues nada, vamos a... Creo que hoy tengo decidido que vamos a hacer un episodio especial para intentar pasarnos el... ¿Cómo deciros? El videojuego aquel que era un poco cutroso, pero bueno. Que jugamos con... ¿Evelyn? ¿Cómo se llama esa chica? A perderte los nombres, es que es muy difícil. Abigail. Bueno, pues vamos para allá, regamos y vamos al sitio este donde la fruta frutosa. ¡Onda! ¿Un vígaro estos o...? Mira, un vígaro. Vale, vamos a hacerlo de siempre, ¿no? Vale. Aquí tengo... Cojo uno. Ok. Y la voy a ir aquí. Pensaba que en invierno no... No, en invierno no, pero sí. Bueno, ahora vamos aquí un poco. Vale. Vale. y esto ya está todo regado vamos a cerrar aquí y vamos a ver como están nuestros animales un poquito de agua aquí vas corriendo loco bueno aquí está jona y moni este blanco parece grande tienen comida suficiente vamos a ver a nuestras vaquitas ahora hay que hacer un caminito también para ir para acá mira cheta vela cheta vela no se diga cheta vela no tiene corazones vertri verti tienen comida y tienen agua perfecto está el calefactor funcionando pues bueno piedras tenemos piedras no tenemos piedras debemos coger piedras y hacer un caminito para allá así y luego otro por aquí lo hacemos ya porque yo creo que eso no estará abierto aquí hay algo interesante vamos a ver que hay aquí una arcilla vamos a coger aquí las pedruscas estas pedruscas mira carbón ha salido ahí bueno A ver, fabricar guijarros 12 y 13, no nos va a dar para todo, pero pues algo es algo, ¿no? A ver, esto lo vamos a poner aquí, y esto aquí. Vale, ponemos esto aquí, y tiki, tiki. Y poniendo de dos en dos, pues menos. Pero bueno. Ahí está. Ya lo iremos haciendo, ¿vale? Eso lo pongo ahí para que me acuerde, y ahí pondremos aquí también otra fila, para que hay que romper este árbol o lo que sea. Y listo. Bueno, pues yo creo que ahora sí creo que tenemos todo. Vamos a guardar los huevillos. Huevete uno para allá, huevete dos para allá. Y la arcilla y el vígaro. La arcilla aquí. Y el cargón también aquí. Y el vígaro lo vamos a vender. Pero no vamos a ir al pescador, porque es una tontería del pescador. Vamos a guardarlo aquí. Y listo. Vale, pues vamos a intentar pasarnos el videojuego. Va a estar complicado. Haré cortes y veo que tardo mucho. Espera, espera, espera. ¿Dónde vas tan deprisa? Raíz invernal. Por aquí habrá algo. Seguirá el cebo. Y aquí hay otra de estas. Un libro. ¡Anda! ¡Tócate los pies! Perfecto. Encontrar el libro de esta vida. La colección de la biblioteca ha aumentado. Bueno, ya, como los libros se van directamente a la biblioteca, no hace falta ir. Pues genial. Cantidubidubidubi. Venga. Vamos a ir a darle. Vamos a parecer un poco... ¿Cómo decir? Irán ludópatas, ¿no? Directamente de ir a jugar. ¡Honda las piedras! Que me están buscando. Me están buscando. ¡Eh, amiga! ¡Espera, espera, espera! Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar. ¿No te suena bien un chocolate caliente? Uy, sí. Venga, vamos. Vamos a tomarnos. ¿No? Busco un ejemplar de alga verde, pagaré tarifa fija al momento de la entrega, Sebastián. 45. Bueno. No sé cuánto tardaremos, pero tendríamos que... Dos días. ¿A cuánto vamos a ir aquí? A las 12. Venga, hombre. No me toques las pelotas. Este tío es pesado, de verdad. A Vigail, espera que tengo un regalo. A Vigail, espera. Mira, 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 mira. ¿En qué estabas pensando? Es horrible. Uy, la he cagado. Lo siento. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Venga, das 12. Creo que eso que había que jugarlo, me iba a jugar con el mando. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque recordad que leemos un libro que habría una sorpresa agradable si nos pasábamos la máquina entera. Así que el rey de la pradera... Vamos a ver si... Venga. Ya no me acuerdo cómo se utilizaban las habilidades espaciales. ¿Qué dices, ya? Bueno, bueno, bueno. Lo del uno por uno no sé qué significa. ¡No, no, no! ¡Me mata, me mata, me mata! Vaya, dije, no sé cómo... Última vida, creo. Bueno, no queda uno más. Tiene que matar. Ahora sí que ya... Cero vidas. Y eso lo utiliza. Eso es como para esquivar o algo así. Vale, eso sí que viene bien. Esta viene... Genial. Listo. Te vas a matar. ¡Venga, hombre! Menos uno. Reiniciar. Bueno, ahora... A partir de ahora... Cortaré si... Hasta que la partida que sea la perfecta, ¿vale? Nos vemos. A no ser que vengan millones... De lo que parece... ¡No! ¡Lipadar! ¡Lipadar! ¡No! ¡Lipadar! 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 ¡No! Bueno, chavales. Por enésima vez. Ahora no lo explicaré desde el principio que me da mala suerte. Os explicaré poco a poco las cosas. Vale. La primera cosa que os explico. Si mantienes pulsado el disparo, o sea, el gatillo o la palanca, que es lo que le estoy haciendo en el mando, dispara constantemente. No tengo que estar dándole uno y uno. Cada vez que quiera disparar, darle una vez. Que me ayuda. Porque a eso solo tengo que dirigir el disparo. Más o menos. Porque... Se dispara en diagonal. Vale. Las monedas... Lo estoy explicando. Vale. Las monedas esas que parecen ahora unos unos gustos. Son monedas para luego cada dos pantallas te sale una señora. Y te vende cosas. Vida. Esta vida va a ser lo que tiene. Vale. La batalla uno, que antes me costaba tanto, yo creo que... La tengo casi dominada. Casi. No hablaré así de más. Porque... Vale. 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 Las cosas que te venden y que no lo he dicho... En esta partida no lo he dicho. Son unos zapatos. Para correr más, una pistola o para disparar más rápido. Y un sobre y una caja. O una caja que no sepa que sirve. Vale. 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 Eres tonto, eres tonto. Bueno, pues lo he dicho. Me vas a tardar un montón como fleches. Venga, venga, ahora sí. Con este, vamos, reviento vos al final. ¡No, lo perdí! Eres tonto, eres tonto. Bueno, vamos a la señora y me puedo coger el sobre, la pistola. Es que el sobre no sé para qué sirve. Bueno, me lo voy a coger porque es el más caro, pero no sé para qué sirve. No sé si a lo mejor es una bomba o algo. No tengo ni idea. Bueno, vamos al nivel 3 y a ver si no lo pasamos. Este para mí creo que es el más difícil, el nivel 3. Porque las coberturas están mal puestas y realmente no te ayudan. Ya salen unos demonios que tienen un poquito más de vida, pero son molestos. O sea, a mí no me preocupa mucho. Vale, ya llevamos la mitad del nivel 3. Pero creo que me van a... A ver, por el dos cortes, míralo. Aaaaay, eres tonto. Estaba ahí que no se decidían a venir a por mí. Bueno. Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. En el nivel 4 me defiendo un poco mejor. Porque ahora como veréis las coberturas... Si llevo, que todavía no hablo demasiado de prisa. Vale, viene el 4. La cobertura está mejor puesta, entonces solo pueden venir de 4 sitios. Yo me pongo aquí en el centro y si cuando los veo venir, pues los atizo. Bueno, el cafetito este me lo va a coger porque... Y eso creo que no ha salido en esta partida. Esto me lo cojo. Que lo bien que iba, ya... Vamos mal, vamos mal, chavales. Bueno, os explico lo que es eso. Me lo doy... Y me lo pongo en un... Pac-Man. Y me lo pongo. Vamos a poner la pistola. Aunque preferiría esa que dispara hacia los lados. Vamos a poner la pistola. Vamos para la mitad en nivel 4, con una sola vida, pero cuando salga por esto, no va a ser mi pericial, pero bueno, vamos a intentarlo, cuando empiecen a salir muchos, lo que puedo hacer es empezarle con esto, por supuesto. Creo que no lo vamos a pasar, chavales, creo que no lo vamos a pasar, hasta el nivel 5, vamos, porque esta cobertura nos ayuda bastante, bueno, ya solo queda este, vida, bueno, entonces el sobre no podemos coger, podemos coger este. Y ahora ya nivel 5, que no sé si será el final, espero que sí, y ese es el señor que os he dicho antes. No me atraparás con vida, vale, no sé si es el tío este, que te dispara, encapullo. Tengo que ir hasta la cobertura. Tengo que ir hasta la cobertura que te lía, te la lía. Creo que antes no le he quitado tanta vida Vale, y no he venido con tantas vidas Creo que me quedaba solo una vida ¡No! ¡Eres tontón! No voy a arriesgarme Me voy a quedar aquí detrás de la cobertura Porque... ¡Pero eres tonto o qué! No voy a salir Sé que es un poco fullero Pero es la única técnica que creo que funciona Sal, 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 sal Bueno... No hay que arriesgar, no hay que arriesgar Quédate aquí Y cuando venga... Venga, muévete Muévete, tontón Otra vez Ven aquí, ven No voy a ir para allá No voy a ir... Sal por este lado Sal por este lado Vale, yo creo que un par de veces más y muere Lo maté Creo que... Bueno, si me dan una vida, mal rollo, ¿eh? No sé qué he conseguido ahí Uy, 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 ¿de dónde voy con esos? Madre mía Esto es el cuento de un nunca acabado Bueno, os he enseñado... No voy a seguir No voy a seguir Os he enseñado hasta dónde he llegado Vale Y lo vamos a dejar Cuanto me maten, lo dejo después ¿Vale? Porque esto... Vamos Esto es un cachondeo No sé cuántas pantallas habrá No sé si se vale 10 o qué, pero... Bueno, por lo menos os he enseñado algo Me he tirado casi una hora jugando Hasta que lo pillan tranquillo Estos corren, que no vean No sé si se vale 10 o qué, pero... No sé si se vale 10 o qué, pero... No sé si... Yo no sabía si la niña esta Y claro, con 10 no tengo para nada Me cojo las botas Pero bueno ¿Esto qué es? ¿Tú con el de madera? ¿Ahora qué mierda es esta? ¿Tú con el de madera? Es muy buena Y aquí es donde morimos Y menos uno Quiero decir que hemos muerto Bueno, vamos a dejar por aquí ¿Vale? Ya llevamos... Hostia, ahora se me hace esto súper grande Después de estar jugando a eso Bueno, pues vamos a dejar por aquí Dejar el mando Iniciar No sé cuánto tiempo estará el estado Y bueno Lo intentaremos otra vez ¿Vale? Sé que hemos llegado a nivel 5 ahí malamente Y bueno No sé si en la una Vamos a hacer que pase el día Por lo menos para guardar O intentarlo yo por mi cuenta O algo así No lo sé ¿Vale? Un poco complicado El tema Aquí creo que hemos dejado un libro Vamos a ver Estudio sobre la obtención de diamantes Tres años de investigación de las minas Creo haber descubierto algo Sobre la frecuencia de aparición de los diamantes Mi investigación cubría solo Las piedras que aparecen Diseminadas por las minas Las minas que se rompen con un pico Las que se rompen con un pico La obtención de minerales de otras fuentes Requiere más investigación Parece que los diamantes Solo se forman a partir del piso 50 de la mina En el piso 50 aproximadamente Uno de cada 500 piedras será rica en diamantes Después del piso 50 La frecuencia de formación de diamantes Parece aumentar En un 0,0016% por cada piso Una gema muy poco común Luego se encuentran diamantes Luego te mandarán batinero Obviamente estarán en una pastilla rica Bueno Bueno, no sé si conseguiré el alga A ver si consigo el alga Bueno, yo me puse eso de Conseguir lo de Más probabilidad de que salga A gastar tu cebo Mira, se vienen los niños Hay que ver cómo pesco Eh, me puse lo de la probabilidad De que salga Es en regalo O lo he soñado Ahora lo miramos Bueno, ese pesca era complicado Ah, pues creo que no tengo puesto nada Este es el alga Estábamos Ya no, no Ya no, no Ya no Te salga No Ya no Ya no Vamos a intentar una vez más Que si no lo conseguimos ya lo dejamos Ahí está, alga verde O sea, tenemos que entregar a ¿Qué haces? Entrega a Sebastián Sebastián y Sebastián ¿Dónde le eches esta Sebastián? Sebastián es el de Salón Emily, Halley Sebastián creo que es el del pelo largo No suena bien Eh, no, ese es Elliot, creo ¿Y Sebastián quién es? El Toro del Mago Casa de Ruinas No sé quién es Sebastián Calquelo el salón Espérate, a ver Sebastián No, es el del El de la taberna es Gus Sebastián, este del pelo morado Pues ese no sé dónde estará Aquí creo que no andaba No, este es el lío Tengo que encontrar a Sebastián ¿Este quién es? Este no tiene el pelo morado Pero este es Sam Tengo que empezar a elaborar un plan para mejorar el pueblo el año que viene Durante el invierno intento pasar el mayor tiempo posible en casa No soporto el frío Este es Gus, ¿no? Sí, este es Gus ¿Y Sebastián? Otra ronda, esto es un poco borrachina, ¿no? Con esto hemos hablado Sí, hace bastante fe en mi cabaña Me ocurruco bajo una manta enorme y listo Vale Aquí hay mucha gente Se nota que estás en forma, Jody Esas mancuernas hacen milagros, ¿eh? Nos vemos todas las semanas para animarnos mutuamente a mantenernos en forma Esta noche voy a dormir bien Y Jody Noto que como si mis brazos fueran gelatina Ya siempre te dice lo mismo, ¿no? Así que Vamos a levantar para su casa Este es el del... Este es Pierre ¿Y dónde estará Sebastián? Sebastián, Sebastián Eh, alguien ha abierto O va a cerrar Aquí se van para su casa Aquí se van para su casa Pues ya va siendo noche Así que Sebastián no creo que ande por aquí A ver Emily y Halley No sé quién es Sebastián Sí, aquí Sebastián Pues venga, vamos a buscarle A ver si está en casa Corre, corre Corre, Chris Brother Si necesitas materiales o planos en mi tienda Es el lugar adecuado Y además contribuyes a la economía local Vale Este es Demetrius, ¿no? Este es Maru Se me encrespa el pelo con este clima tan seco Y este es Demetrius Habla con mi mujer si quieres aumentar el tamaño de tu casa No, quiero hablar con Sebastián Te puedo meter en la cama con Con Maru Pues aquí son las de las habitaciones Esta será la de Demetrius y... Anda ¿Y esto qué es? Este es el de Sebastián Bueno, tampoco creo que tarde mucho Si es de tan de noche Mira, se meten en la cama Joder, en la cama, mira Son los Warrens nuevos Oye, vuestro hijo a Sebastián ¿Le dejaréis estar tanto tiempo...? No sé si ese será su hijo ¿Tanto tiempo fuera? Que son las ocho y media, eh Está cerrado Ya no puedo entrar ¿Esto qué es? Fruta de cristal Venga, vamos a ver Vamos a ver si terminamos A ver si encontramos a Sebastián Bueno, pues nada Lo tendremos que dejar para el episodio siguiente Porque... Sebastián no está Yo no le veo Conejo Conejo que te he visto Bueno, nos vamos para casa Las olgas ya las tenemos Así que... Pues tendremos que esperar a Sebastián Encontrarle al día siguiente En el episodio siguiente Bueno, hemos llegado al nivel 5 En el... En los marcialitos Esos golpeados ahí Disparando como loco Me ha costado, eh Me ha costado Ya no sé si sería el nivel 10 Será el último O... Eso será... Que no acabe nunca Bueno, vamos a poner aquí Los peces los voy a vender Y esto también Y... También Esto me lo voy a guardar Por si acaso Pues lo he dicho Guardamos por aquí Y nos vemos en la siguiente Espero que os haya gustado Dadle un buen like Y... Recomendáoselo a vuestros amigos Eso es lo que digo siempre Sed buenos Y tened cuidado ahí fuera Gracias por ver el video